Bienvenidos y bienvenidas a la semana abierta de la Administración 2023. Cuando hablamos de fondos europeos, podemos hacerlo de grandes cifras, de acuerdos, de programas, de las negociaciones, de los marcos financieros, del impacto macroeconómico, de las políticas de cohesión. Pero lo que ve realmente la ciudadanía cada día son los trenes de alta velocidad, la regeneración de nuestras ciudades y de nuestros pueblos, un nuevo colegio, un nuevo centro sanitario, ayudas para digitalizar a pequeñas empresas y autónomos, becas para estudiar en el extranjero. La gestión de los fondos europeos se concreta en diferentes proyectos que acaban transformando nuestra sociedad, nuestra economía, nuestro país, en definitiva. La tarea fundamental de la Secretaría General de Fondos Europeos es ayudar a todos los actores que gestionan fondos a concretar sus actuaciones y facilitar el engranaje en la toma de decisiones entre todos ellos. Comisión Europea, Ministerios, Comunidades Autónomas y resto de instituciones participantes. Podemos decir que la gestión en cogobernanza es el día a día de nuestro trabajo. Para ello, ponemos a disposición de los diferentes gestores de fondos, instrumentos y soportes técnicos y jurídicos, así como organizativos, que facilitan la coordinación entre todos ellos. Darles soporte para lograr una adecuada gestión de los fondos es otra de nuestras tareas fundamentales. En relación al Plan de Recuperación, en 2022 hemos desarrollado una plataforma de formación online, ya en funcionamiento, con seis cursos para gestores del Plan de Recuperación, que incluye 33 vídeos, cuestionarios y documentos de consulta. De esta forma, facilitamos a miles de empleados públicos de toda España que puedan formarse sin tener que desplazarse, a su ritmo y con la máxima calidad. Algunos habréis oído hablar de COFI. Es el sistema de información de gestión del Plan de Recuperación. Es donde se vuelca toda la información relativa al cumplimiento de los 416 hitos y objetivos de este plan. Además de crear el sistema y desarrollarlo, también ofrecemos soporte a los usuarios de las diferentes administraciones. Para ello, contamos con un potente centro de atención al usuario, el conocido como CAO, un amplio equipo profesional que atiende a más de 7.000 gestores del Plan de Recuperación y que registran una media de 400 consultas semanales. Otra de las tareas importantes que hacemos aquí es la solicitud de desembolso de los fondos del Plan. En 2022, hemos presentado dos solicitudes por un total de 18.000 millones de euros. A diferencia de otros fondos europeos, para recibir el desembolso hay que cumplir con una serie de hitos y objetivos aprobados previamente. Una vez se alcanza el plazo de cumplimiento, se empieza ya a preparar la documentación para presentar cada declaración de pago. Es un proceso que puede durar unos tres meses aproximadamente, en el que impulsamos la coordinación y asistencia necesaria al resto de administraciones involucradas, con un contacto directo y diario con nuestros enlaces en los 22 ministerios, las 17 comunidades autónomas y las miles de entidades locales involucradas en el plan. Hasta el momento ya hemos cumplido un total de 121 hitos y objetivos, que equivale aproximadamente al 30% del total, siendo España el país que va en primer lugar en solicitudes de desembolso. Ya vamos, de hecho, por el tercer desembolso. Y si la actividad en la Dirección General del Plan de Recuperación ha sido intensa en el último año, en la Dirección General de Fondos Europeos también. En este último año, hemos trabajado intensamente en la programación de la política de cohesión 2021-2027. Al coincidir los primeros años de este nuevo periodo con el mecanismo de recuperación de resiliencia, hemos optado por un enfoque secuencial en la programación que garantice la complementariedad y potenciar las sinergias entre estos instrumentos. Por ello, una vez aprobado el Plan de Recuperación, aceleramos los trabajos de elaboración del Acuerdo de Asociación, en el que se recogen las grandes líneas estratégicas de la política de cohesión en el nuevo periodo. Esto se traduce en una importante labor de negociación con la Comisión Europea, para definir las prioridades y para acompañar y coordinar a todos los ministerios implicados y las comunidades autónomas. De esta forma, todos los programas donde se concretan las actuaciones que se van a llevar a cabo, por ejemplo, las relacionadas con la I más D, con la economía baja en carbono o con la salud, se alineen con los objetivos que la Unión Europea promueve a través de los fondos. La autoridad de gestión del FEDER tiene entre sus funciones seleccionar los proyectos que van a ser financiados por la Unión Europea y verificar los gastos que se van a certificar a la Comisión para obtener después esa ayuda. En nuestro trabajo nos apoyamos en las comunidades autónomas y en distintos organismos de la Administración del Estado, los que llamamos organismos intermedios. Y nos esperan tareas apasionantes para este 2023, el despliegue en toda su extensión y fuerza del Plan de Recuperación, así como la presentación y lanzamiento de los nuevos programas de los fondos estructurales. También la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea será un reto para afrontar por parte de todo el equipo de fondos europeos. Miles de servidores públicos y agentes del tercer sector, empresas, pymes, autónomos, todos alineados para la transformación que España y Europa necesitan para adaptarse a los grandes retos del siglo XXI, para afrontar el cambio climático, para ser vanguardia en robotización e inteligencia artificial, para seguir protegiendo a las personas y para seguir promoviendo la democracia. En definitiva, para que la Unión Europea siga siendo el mejor espacio de calidad de vida del mundo.